Muchas gracias, Andrea. Cambiamos de asunto, saludamos ya a Carlos Hernández de Miguel, periodista, corresponsal de guerra en el extranjero y escritor. Buenos días. Buenos días, Javier. Que está aquí por su último libro, Los campos de concentración de franco, sometimiento, torturas y muerte en las alambradas. ¿Cuántos presos hubo en los campos de concentración de franco? Pues yo la estimación que hago es de entre 700.000 y 1.000.000, nada menos, de prisioneros que pasaron por 300 campos de concentración. En estudios anteriores hablaba de unos 188, yo he conseguido documentar un total de 300 que hay en todas las comunidades autónomas, prácticamente en todas las provincias, y yo diría que cerca de casi cada pueblo donde nos estén escuchando los espectadores. ¿Y cómo eran esos campos de concentración? Tenemos la imagen de las alambradas, de la torre, de las imágenes que nos remiten al nazismo, pero no era exactamente lo mismo. No, no era exactamente lo mismo. Yo creo que cualquier comparación con Auschwitz, por decirlo de una forma sencilla, es un error. ¿Por qué? Porque al lado de Auschwitz todo parece más débil, todo parece de menor nivel. Incluso las víctimas parecen menos víctimas, y eso a mí me parece un error. El sistema concentracionario franquista hay que estudiarlo en sí mismo. Y los campos fueron también horrorosos. Lo que ocurre es que efectivamente no respondían solo a esa imagen que tenemos de un recinto rodeado de alambradas con barracones, sino que muchas veces utilizaban edificios religiosos. Ese es el caso del convento de San Marcos, que hoy es un parador de turismo en León, y que fue precisamente, yo creo, uno de los peores campos de concentración del franquismo. Y empieza precisamente la novela, o el libro, en clave de novela. Alguien llegando en el 75, el año que muere Franco, no sé si un mes antes o unos meses después, y le sale a recibir el dueño o el responsable del parador, y él le dice, pues estuve aquí hace muchos años, hace 40 años, y le dice, eso es imposible, y esto tiene 20 años. Y él le cuenta toda la historia, de que había estado allí preso en el 36, el 39. Exactamente. Tomo ese ejemplo un poco porque luego, unos años después, hubo un turista alemán que se presentó en aquel parador, se alojó, estuvo allí, estaba de vacaciones, y se encontró con un cartel en el que se explicaba que había sido campo de concentración. Y ese turista alemán se indignó profundamente de no haberlo sabido antes de haber realizado aquella reserva. Y lo pongo de ejemplo porque es una prueba de la falta de historia, de memoria que tenemos en este país, que para alguien como él, que era alemán, que estaba acostumbrado precisamente a que cada campo de concentración está señalizado, está musalizado, bueno, pues aquí no ocurrirá eso, le indignó profundamente tener que haber dormido en un sitio sin saber lo que era. Los campos eran sitios horribles, donde primero se eliminaba a los republicanos más destacados y a los propios oficiales del ejército. A partir de ahí se les clasificaba en grupos y la mayoría de ellos al final acababan en trabajos forzados y además sometidos a hambre, a enfermedades, a todo tipo de malos tratos, lugares terroríficos. Hay cálculo de muertes durante la guerra, en los campos de concentración de franquismo y también en los primeros años posteriores a la guerra, o es más complicado saber esos datos. Es muy complicado porque nunca o casi nunca quedaban registros oficiales, no lo registraban ni en los propios campos, ni en los registros municipales, ni en los registros parroquiales. En estudios anteriores se hablaba de un mínimo de 10.000. A mí es una cifra que se me antoja muy corta. No me atrevo a dar una cifra cerrada, ni siquiera una proyección, pero en 15 campos de concentración solo, solo en 15 campos de concentración, hay más de 6.000 muertos que sí hemos conseguido documentar, solo en 15. No habría que hacer una extrapolación, es decir, bueno, de 15 a 300 nos van a salir 120.000 muertos. No hay que banalizar tanto. Pero estamos hablando de muchos miles de víctimas, por ejemplo, volviendo al caso de San Marcos, un mínimo de 1.500 y un máximo de 3.000, nos movimos en esa horquilla precisamente por la falta de registros, fallecieron, fueron de hambre o de enfermedades o asesinados en el campo de concentración. No solo mataban las balas en aquellos campos. No, 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 era muy importante los paseos, desde luego, es decir, como llegaban grupos de falangistas o grupos de guardias civiles, de militares, que pasaban por los campos y se llevaban unos cuantos prisioneros y los fusilaban en el propio campo o en las afueras, pero mataba también lo mismo el hambre o cualquier enfermedad, porque los prisioneros eran sometidos a todo tipo de carencias. Por darte solo un ejemplo, yo he entrevistado a unos cuantos supervivientes y he recopilado miles de memorias, Luis Ortiz Alfau, que falleció tristemente la pasada semana, recordaba como en uno de estos campos hubo una pelea entre un perro y un prisionero por un hueso, un hueso que habían lanzado desde la cocina, que se encontraba en la basura y que un prisionero fue a cogerlo y en ese momento un perro salvaje, porque era un campo que en este caso, pues a través de las alambradas se podían colar algunas alimañas, algunos perros, se pelearon por ese hueso. Pero esa imagen a Luis Ortiz, con 102 años, le seguía volviendo a la mente de recordar cómo el preso acabó con el brazo destrozado por los mordiscos del perro, hasta ese punto llegaba el hambre. ¿Fueron también mano de obra barata o casi esclava, para el de milcenas esclava, no? Absolutamente esclava, ¿sabes por qué? Porque en el caso de los campos de concentración y las unidades de trabajadores que se forman alrededor de los campos, que son los batallones de trabajadores, ahí eran absolutamente mano de obra esclava a la que no se les pagaba absolutamente nada, no recibían ni una sola peseta, ni ellos ni sus familias. Y fueron explotados en todo tipo de obras durante la guerra, sobre todo en tareas de guerra, hacer construcción de trincheras en primera línea del frente, de hecho murieron prisioneros trabajando en ese tipo de obras, y luego a partir de ahí reconstrucción de carreteras, construcción de pantanos, etc. Hay otra cuestión que es la conversión ideológica, en las fotos y en los textos que vienes en tu libro y en algunas publicaciones más, la humillación de la conversión ideológica y religiosa para poder redimir alguna pena, ¿no? O sea, obligarles a estar de rodillas, pelo rapado al cero, convulgar cuando no eran creyentes... Absolutamente, era otra de las grandes misiones de los campos, lo que ellos llamaban, el régimen llamaba la reeducación, claro, pero era una reeducación en base a eso, a deshumanizarles primero, someterles, humillarles e intentar lavarles el cerebro. ¿Cómo? A través de charlas patrióticas, que eran, por supuesto, obligatoria asistencia, y también las misas. El papel de la Iglesia, hay que decirlo, fue fundamental en estos campos de concentración. Igual que en todo el régimen franquista, los sacerdotes nunca faltaban en un campo, no había médicos, pero siempre había un capellán que, además, según el testimonio de los propios prisioneros, se dedicaba a insultarles, no en todos los casos, obviamente, pero era muy generalizado el que esos capellanes se dedicaban a insultar, a amedrentar a los prisioneros, y el objetivo final era intentar reconvertirlos. Para el régimen franquista era, además, como el mayor de los éxitos, conseguir que esos prisioneros ya derrotados, digamos, en el frente de batalla, fueran también derrotados intelectual e ideológicamente. Hablábamos, una doble derrota, por lo tanto, ¿no? La que hubo en el 39 y la que hubo después, en la posguerra. Dos cuestiones más, y le cedo el turno a algunos de los compañeros que quieran preguntar. Hablábamos antes de mano de obra, no barata, sino esclava. Para que la gente se haga una idea, el Valle de los Caídos no era un campo de concentración, pero sí era un lugar donde trabajaba mano de obra procedente de los campos de concentración. Claro, efectivamente. Es que aquí ha habido mucha confusión, porque fue de tal magnitud la represión franquista, el tipo de recintos, las distintas unidades de trabajadores, que se mezclan unas cosas con otras. El Valle de los Caídos eran destacamentos penales. Los que trabajaban allí pertenecían al patronato de redención de penas por el trabajo y sin querer quitarle ni una pice de dureza al sufrimiento de los prisioneros que allí estuvieron y en otras unidades de este patronato de redención de penas, lo cierto es que aquí sí percibían una pequeña, una cantidad ridícula de dinero, ellos y sus familias, y las condiciones de vida, siendo durísimas, como eran, por ejemplo, en el Valle de los Caídos, en otros destacamentos penales, eran algo mejores que las que se vivían en los campos de concentración y en los batallones de trabajadores, que fue el grueso del franquismo, que es de lo que yo hablo en el libro, y que además, en todos los casos, cuando hablamos de estos 700.000 o un millón de prisioneros, ninguno de ellos estaba acusado de nada, ni fue juzgado. No es como en el caso del Valle de los Caídos o de la redención de penas por el trabajo, esas unidades, que si eran presos condenados, siempre hay que decir, eso sí, por tribunales ilegítimos, según dice nuestra propia ley actual. Y por último, esto, la publicación de este libro coincide con el pleno debate sobre la exhumación de Franco, y de hecho, el viernes, el Consejo de Ministros anunciaba una fecha, el 10 de junio, ha habido controversia, polémica, si era electoralista o no, tú que has estudiado el proceso de la represión franquista, ¿cómo lo ves, fijar una fecha, 10 de junio, para acometer la exhumación de los restos del dictador? Bueno, yo, en la fecha o no fecha, lo que sí me gustaría es un poco decir que lo que es increíble es que no se haya hecho mucho antes, hace 30, hace 40 años, o por lo menos hace tres meses, y que el hecho de que un gobierno democrático y elegido democráticamente ahora mismo no haya podido ejecutar esa exhumación, es solo una prueba de la baja calidad democrática que yo creo que se vive en este país, que ya sea a través de jueces, con unas vinculaciones con el franquismo bastante sospechosas, o ya sea porque hay partidos políticos que también tratan de impedirlo, han conseguido que al final un gobierno, elegido democráticamente por el Parlamento y por lo tanto por los ciudadanos, haya sido incapaz de exhumar a un dictador que secuestró nuestras libertades durante 40 años. Para mí esa es la conclusión más importante de lo que ha ocurrido. Tu libro anterior fue sobre un campo de concentración, Auschwitz o... Bueno, en general sobre Madhausen, efectivamente, pero vamos, sobre todo los campos de concentración nazis y los españoles que acabaron en esos campos de concentración. Pero en esa Europa que has visitado con los restos de las dictaduras, imaginarse como en España un centro de homenaje al dictador de ese periodo entre guerras, el último que muere en la cama en el 75... Inimaginable, pero además es que, Xavier, vivimos en una especie de burbuja, porque cuando sales fuera y le preguntas, yo a algunos historiadores con los que he tenido la suerte de conversar, de Francia o de Alemania, que no son especialistas en España, obviamente, y por lo tanto no saben lo que ocurre aquí, y les cuentas estas cosas, que hay calles dedicadas al dictador, que hay pueblos que llevan la coletilla del caudillo y demás, o que el dictador mismo está enterrado en el mayor monumento de este país, realmente se quedan con la boca abierta porque no lo saben. Aquí nos han intentado vender, desde la transición, la idea de que esto es normal, lo que está ocurriendo. Y realmente, en cuanto sales de estas fronteras y vas a cualquier otro lugar, te das cuenta de que no, de que somos una anomalía en la Europa democrática. ¿Alguna pregunta, Elsa, Jesús, Pedro? Carlos, en primer lugar, felicitarte porque después de 80 años todavía hagan falta trabajos así porque no se habían hecho trabajos precisos sobre lo que ocurrió en esos campos de concentración. A mí me sigue sorprendiendo que además estemos hablando de campos que los últimos, si no recuerdo mal, se cerraron 10 años después de acabar la guerra civil. ¿Tú crees que estamos avanzando o retrocediendo en el sentido de hacer el trabajo que no se ha hecho? Es decir, romper con esa imagen que se ha pretendido establecer de que Franco, digamos, era una especie de dictador bueno y que después de la guerra civil hay que establecer un examen distinto de esa dictadura porque como Hitler y Mussolini acabaron mal, pues Franco hay que tener en cuenta otros factores para analizarlo. ¿Crees que vamos hacia atrás o hacia adelante en ese trabajo? Pues yo diría que un paso adelante y otro atrás. Es decir, estamos, es verdad, yo creo, conociendo cada vez más y estamos haciendo cada vez más trabajos de investigación y se están realizando leyes de memoria, por ejemplo, democrática en numerosas comunidades autónomas que son muy importantes. Sin embargo, es verdad que el sector heredero del franquismo y una parte muy importante, yo creo, de la sociedad, más por desconocimiento, porque han sido muchos años de propaganda, de información sesgada y demás, bueno, pues han provocado una reacción. Es decir, estamos también ante una profunda reacción de los herederos del franquismo porque se ven atacados en lo que más les dolía, que era simplemente que se conozca la verdad. Hay que conocer además toda la verdad de lo que ocurrió en aquel periodo y durante 40 años de democracia nos han impedido que conociéramos esa verdad. Última pregunta. Sí, bueno, en España cada vez que se plantean asuntos de memoria histórica, la derecha dice que no hay que reabrir heridas, ¿no? No sé, ¿tú cómo argumentas que la memoria histórica es necesaria? Es que, claro, heridas, reabrir. Las únicas heridas que podían estar cerradas en todo caso serían las de aquellos que durante 40 años se les hicieron homenajes, se les recordó, pero a día de hoy todavía hay más de 100.000 personas enterradas en las cunetas. Claro, decirle a esas familias que las heridas están cerradas, a mí me parece desde luego que es casi un insulto hacia esas víctimas y hacia sus familias. Precisamente la única forma de cerrar realmente las heridas es abordar aquel periodo y resarcir a las víctimas que durante 40 años de dictadura fueron criminalizadas, además, no lo olvidemos. Es decir, se decía poco más o menos, bueno, si murieron por algo sería. Si acabaron nunca por su situación por algo serían. Ellos y sus familias, que les incautaron además las pertenencias, que no les dejaban ni siquiera acceder a un puesto de trabajo. De todo esto no se ha hablado también porque hubo mucha gente que se enriqueció en aquel periodo y hoy tenemos muchos, incluso empresarios, que han heredado también parte de aquella riqueza que se construyó durante la dictadura. Todo eso es muy incómodo todavía de hablar y yo creo que lo único que tenemos que hacer es abordarlo sin rencor, por supuesto, con absoluta normalidad y yo creo que con rigor, presentando documentación de la época. Vos esa última derivada en el próximo libro, Carlos. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena por los campos de concentración de Franco. Este libro, prologado por Ian Gibson, sometimiento a torturas y muerte tras las alambradas, o prolongado, por lo menos alabado por Ian Gibson y Paul Preston, y cuando dos británicos hispanistas de reconocido prestigio alaban una obra...